El presidente Enrique Peña Nieto señaló que algunas personas que no resultaron afectadas por los sismos de septiembre en Chiapas y Oaxaca han buscado cobrar de forma indebida los apoyos económicos que ha dado el gobierno para la reconstrucción de viviendas. Durante una gira por Santo Domingo Ingenio, Oaxaca, reprobó la actitud de personas que se han aprovechado de la situación y aseguró que se verificarán los censos realizados en las comunidades afectadas. Quiero compartirles que el proceso de entrega de tarjetas con el apoyo económico está siendo gradual, no está siendo inmediato, no obstante el despliegue logístico que significa poder llevar lugares donde puedan ustedes obtener el recurso económico o comprar los materiales. Hemos hecho una convocatoria aquí en Oaxaca para que se integre un grupo de la propia comunidad con mujeres de la comunidad que sean supervisoras de la labor de reconstrucción, mujeres vigilantes, así les hemos denominado. Yo convoco a la comunidad para que verifique, vigile y se aserciore de que los apoyos que se están entregando realmente vayan a la reconstrucción de sus casas y de sus hogares. El primer mandatario expuso que para entregar los monederos electrónicos para la compra de materiales y el pago de mano de obra, se tiene primero que remover los escombros y limpiar los terrenos donde se construirán las viviendas, a fin de asegurar que los recursos se apliquen en la reconstrucción. Hoy, sin duda, donde se centra nuestra mayor atención es apoyar la reconstrucción de vivienda. Hoy podemos ver aquí en Santo Domingo Ingenio cómo se ha avanzado en este proceso de reconstrucción. Aquí en Santo Domingo Ingenio vamos muy bien. Aquí resultaron afectadas del primer sismo del 7 de septiembre prácticamente mil viviendas y de estas aproximadamente 200 con daño total. Estas ya, varias de estas ya están en su proceso de reconstrucción y las otras se les ha entregado el apoyo económico para que puedan hacer las reparaciones a su vivienda. En otros municipios, déjenme dar el caso de Juchitán, por ejemplo, o Tehuantepec, que son de los municipios grandes de Oaxaca, donde ahí el reto ha sido todavía mayor, porque en estos municipios primero tenemos que limpiar y remover todo el escombro y es mucho el escombro que se tiene que retirar. Solamente para darles un dato, en Juchitán son casi 8 mil casas que hay que demoler y estamos llevando maquinaria para poder cumplir con este objetivo de manera acelerada y rápida.